¡El pueblo está contigo, el pueblo está contigo, el pueblo está contigo, el pueblo está contigo! Que los derechos humanos sean parte de nuestra cultura de los chilenos. Tuvimos una larga distaída, tuvimos un aseo de democracia que nos dejó donde estamos hoy día y hay que cambiarlo todo. Gracias por venir, gracias por estar apoyando siempre la causa de los derechos humanos. ¡Vamos a dedicar esto a nuestros hermanos Mapuche, el pueblo Kukui, que siguen luchando en contra de este Estado! ¡Vamos a cantar todo con nuestros ancestros, con Marena, las Marena! ¡Vamos a cantar todo con nuestros hermanos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!